¡Guau! ¿Es poco? ¡Ari! ¡Guau! Hola, muy buen día. Bienvenidos a otro video más en mi canal. El día de hoy, como pueden ver, traemos micrófono. Un micrófono muy especial. Y esto solo quiere decir una cosa. Llegó el día. Aquí en Guadalajara vamos a ir a ver BTS Yet to Come in Cinemas. Estoy muy emocionada porque seguramente lo pudiste ver una, dos, tres, cuatro, cincuenta mil veces gratis en internet. Pero no es lo mismo que ir al cine y disfrutar con ARMY. Así que estoy muy emocionada. Espero que les guste este video. Y nada, a disfrutar. Nos encontramos con las primeras ARMY a tener. ¿Cuál es? ¿Quién es su valla? ¿Cuál es su valla? ¿Cuál es su valla? Sí, sí. ¿La vieron hace rato en el live con yo? Sí. ¿Por qué son ARMY? Me metí más en pandemia a lo del K-pop porque nosotras en secundaria pudiéramos que no nos gusta el K-pop, pero no sé cómo terminamos sin tomar ARMY, pero un poco que... Me gusta como el estilo de música que tiene, además de que no solo soy la única en mi familia. Pero bueno, ahorita nosotras vamos a llevar a él. ¡Corre, alcánsala, alcánsala! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Te podemos entrevistar, hola? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Eh, Regina. Bienito. Muy bien. De hace 12 años tienes 17. ¿Quién es tu valla? Bienito. ¿Por qué? No, porque... Es como mi... Somos muy parecidos, entonces... Como que me reflejo mucho en él. ¿Y vienes sola a la prevención o...? ¿Qué más bien? Mis amigas, pero ya están amigas todas. ¿Y qué es lo que tienes que saber? Ay, ¿y cómo decidiste hacerlos? ¿O por qué? Eh, porque cada vez que he venido a un concepto voy. Voy cosas que me gustan. ¡Qué linda! Lo dividió por vallas, a ver. Vamos a ver. Uy. ¿Quién es tu valla? Yo no sé quién es tu valla. No, nunca voy a decir eso, pero ok. Va a ser por la suerte. Muy bien. Ay, déjalo. Meto la mano. Porque yo de verdad no voy a decir nunca. A ver... ¿Quién es? Jimmy. ¿Es Jimmy? ¿Es Jimmy? ¡Es Jimmy! Encontramos a pasar mis, ¿cómo se llaman? Álvaro. 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 Violeta. Yo 13 o 12. ¿12? 13. 13. ¿Quién eran los ojos? ¡Guau! ¿Cuánto tardaste en hacerte ese make-up? Como una hora. Oigan, ¿y son amigos de dónde? De las... De las... Sí, de las... ¡Mucho gusto! Hola, igualmente. ¿Cómo te llamas? Susana. ¿Susana, cuántos años tienes? 24. Drenos tu outfit. Eso... A ver, échate una vuelta. ¿Una vuelta? ¡Mucho! ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde son? De... Ah, de California. ¿Quién es tu vallas de BTS? RM. ¿Y tú vallas? No. ¿Y tú vallas? Sí. La familia K-pop era, vamos. Cuéntanos desde hace cuánto nos costó BTS. Mucho? Mucho, mucho tiempo. Sí. ¿Yo desde que salió Don? ¿Yo desde que salió Don? ¿Ay, Don? No, yo casi no. Yo casi no. ¿Desde Dynamite? No. Se han convertido en amor. Es un camino de ida y no hay vuelta. ¡Gracias! ¿Quién es tu vallas? Yo aquí. ¿Y aquí? ¡Ay! Se crecieron. Pero ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Muéstrenos su outfit. ¡Ajá! ¿Quién es su vallas? Aquí. Hola. ¿Cómo se llaman? Ada. ¿Cuántos años tiene? Yo 19. ¿Y hace cuánto son ARMY? Desde el 2016. ¿Y solo son ARMY o también stanean a otros? Multifascos. ¿Cuántos años tiene? ¡Guau! ¿Están familia? Sí. Sí. ¿Y hace cuánto es ARMY? Tiene como dos años. ¿No? Desde el 2019. Y también aquí mi esposo. ¿Y también? ¡Ah! ¡Guau! Increíble. Toda la familia ARMY. ¡Me gustas! ¡Me encantas! ¡Guau! 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 Ella es tranquila y tiene 11 años. ¿Quién es su vallas? ¡Guau! 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 Y yo me vine al cine con Cris, mi amiga Gris. ¿Hace cuánto? Desde el 2014. Ya bastante tiempo. ¿Tu canción favorita? La de Ron. Pero... ¿Os hay dos? Ron. Ron. ¿La primera? Ron. ¿La más tranquila? La más tranquila. ¡Guau! 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 ¡Es abuelito! ¡Aquí nos pidieron! Estaba en entrar a una chaga regalando como el foro card. ¡Ah, sí! ¡Está regalando! Vean, ella viene con su novio y él no está ARMY. ¡Ay! 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 Lo que quiero decir es que vean la capacidad que estos chicos han tenido para transmitirles a ustedes que no importa que sueñen, los sueños se pueden hacer realidad si tienen disciplina, si se esfuerzan por ellos, pero sobre todo trabajan por ellos. Los sueños se construyen y se trabajan, ellos son un mejor ejemplo. Empiezan a trabajar y empiezan a construir. Ellos lo lograron después de diez años. Los sueños no se construyen de un día para otro, ni de un año para otro. Implican disciplina, trabajo y conocimiento. Si realmente quieren alcanzar sus sueños y lograr sus metas, esfuercen, estudien, disciplínense. Cualquiera que sea su sueño, que nunca nadie las minimice y les diga que no pueden. Todas son unas estrellas y todas vinieron a brillar. Y a la que no le guste su brillo, ¡que se pongan lentes! AMRE CADA A B. A LA MIGA AL PORTUNA LEists No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.